Noob Mare Foxy Noob Mare Foxy es uno de los antagonistas principales de Fight Nings at Freddy's 4, de Final Chapter, y es uno de los 7 animatrónicos Noob Mare en el juego. Es la versión pesadilla de Foxy. Apariencia Noob Mare Foxy es un animatrónico alto, de color carmesí oscuro, con una coloración más clara sobre su estómago. Comparado con el resto de los animatrónicos, Noob Mare Foxy parece ser el que en peor estado se encuentra. Él tiene un desgarre en su parte inferior del torso. Sus dedos están diseñados al igual que los de Springtrap y de los demás animatrónicos Noob Mare. Una mano se sustituye con un gancho de metal afilado, como su homólogo original, y a diferencia de este, carece de un parche en el ojo. La cabeza de Noob Mare Foxy parece estar dividida en dos partes. La mitad de su hocico está completamente desaparecido, revelando una estructura de metal debajo. Gran parte de sus orejas están ausentes, también además de un rasguño en su ojo derecho, similar a la marca que le hacía su parche. Comportamiento Noob Mare Foxy tiene un rol menos activo si se compara con el resto de los otros antagonistas del juego. Él pasa a ser activo desde la 2 de anoche y se le puede ver en el pasillo derecho junto a Noob Mare Chica o en el pasillo izquierdo junto a Noob Mare Bonnie. De vez en cuando se puede ver a escondidas alrededor de la esquina en la que Noob Mare Chica o Noob Mare Bonnie suelen asomarse eventualmente. El jugador puede predecir esta acción por el oír pasos que van rápido, similar a los que el jugador oye cuando Foxy atraviesa el West Hall en Fight Nings at Freddy's. El no poder mantener a raya a Noob Mare Foxy le permitirá colarse en el armario y permanecer allí toda la noche. Este suceso se puede detectar si se presta la atención suficiente como para notar un leve movimiento en el armario desde el centro de la habitación. Si se va a inspeccionar de inmediato tras ver esto, Noob Mare Foxy hará un pequeño screamer cuando se le ilumine. Si se cierra y se abre el armario muy rápido, se agravará la laboriosa tarea del jugador de comprobar las puertas y la cama. Posiciones Inicialmente, solo se encuentra un peluche Foxy que está sentado en el armario. Entonces, el jugador puede proceder con rapidez para salir del armario sin preocupaciones. Noob Mare Foxy está de pie en posición vertical, con solo su torso inferior, la pierna derecha y visiblemente su mano derecha. Todavía es seguro que el jugador lo deje y pueda comprobar otra ubicación. Noob Mare Foxy se encuentra ahora en una posición en cuclillas, su boca abierta, los dientes de la mandíbula inferior están expuestos, por lo que el jugador los puede ver. Ahora se debe mantener las puertas del armario cerradas para Noob Mare Foxy. La cabeza de Noob Mare Foxy es ahora visible por encima de su pie, sus ojos de color naranja se hacen notar, mientras la boca fuertemente dentada se abre. La primera vez que el jugador verifica mientras está en esta fase, se fijará en la cara del jugador con un gruñido enojado. Esto le da al jugador el mensaje para cerrar de inmediato las puertas del armario, o de lo contrario puede ser el próximo en ser quien del Junkare para finalizar la noche. Si el jugador está enfrente de la cama mientras Noob Mare Foxy está en su posición de cuclillas, con el tiempo, Noob Mare Foxy se lanzará hacia el jugador, haciendo que todo su cuerpo tiemble violentamente, terminando el juego y haciendo que éste automáticamente vuelva a la pantalla de título. Noob Mare Foxy Noob Mare Foxy